¿Cómo fue que te captaron? ¿Qué situación estabas viviendo en ese momento? Yo fui captada a los 17 años. En ese tiempo estaba saliendo con el hijo de uno de los representantes más importantes en México, de los representantes más grandes en México. Y yo estaba en la prepa, acababa de llegar del interior de la República a Ciudad de México, Ciudad Grande, cambios, nuevos amigos. Y conocí a mi novio, que era mi primer novio, la familia de él. Al principio fue como, fue muy complicado como ganar la confianza de ellos, pero una vez que vieron como que la relación entre él y yo iba en serio, tomaron toda la decisión como de acogerme en la familia y estar conviviendo constantemente. En esa época, pues, entre la rebeldía de la adolescencia y querer estar todo el tiempo con mi novio, pasaba muchísimo tiempo con ellos, muchísimo tiempo con ellos, hasta que en algún punto la mamá de mi exnovio me invitó a uno de los seminarios de liderazgo que ellos impartían. Era muy interesante porque ellos eran los facilitadores, pero al mismo tiempo eran los que producían los cursos, los que invitaban a la gente. O sea, era un circo de una sola persona. Y, bueno, después de esto, pues, la relación fue avanzando. Y después del seminario de liderazgo al que me invitaron, que al final terminó con una de estas dinámicas de Landmark, que eran los seminarios de liderazgo positivos en los noventas y dos miles, en donde te ponen musiquita y juegan como con esta parte de tus emociones, te piden que cierres los ojos por varios minutos, ponen música súplica e inspiracional, te dicen que ahora vas a ser una nueva persona y todo este rollo. Sí, te vas a repetir mantras, te hacen entrar dentro de una... En este momento no eran mantras, porque recuerda que es un curso de liderazgo. Entonces, en este momento todo era como súper aspiracional. Ya después llegamos al tema de lo esotérico. No, no, porque hay cursos de liderazgo donde hacen el tema de los mantras y demás. Justo ayer tuvimos el testimonio de una víctima de una organización de coaching dedicada al liderazgo y demás. Y también, o sea, hay muchos que meten en el tema de mantras, bailes y demás. Sí, sí, sí. O sea, es todo este tema de jugar con el psicodrama o la parte de... Las emociones. Sí. Y al final de este momento tan crítico, después de tres días de una paliza, porque se meten durísimo con tus ancestros, a tus papás, la relación que hay. O sea, tienen que encontrar algo en donde algo tengas y esto es como te cogen de aquí y esto es lo que tienes que sanar. Esto no te permite ser libre. Esto no te permite... El quiebre emocional. Hacen hincapié en lo que te duele. Hacen hincapié en el espacio desde el que te pueden manipular. Eso es en lo que se enfoca. Tienen que encontrar algo. No pueden salir de ese día sin algo. Y me acuerdo que, o sea, para mí el momento más emotivo fue... Yo recuerdo que para ese taller invité a mi mamá, porque al final te piden que invites a alguien muy cercano a ti, porque obviamente, pues, es más fácil enrolar personas que son cercanas a ti, son significativas para ti y que ven un cambio. Y invité a mi mamá, pero mi mamá no fue. Entonces, mi exnovio fue la primera persona que abrí cuando... Que vi cuando abrí los ojos, porque te piden que cierren los ojos en todo este show. Y para mí eso fue como... Para mí eso fue como el refuerzo de mi familia no está conmigo, pero él y su familia sí están conmigo. Y de ahí empezó todo este tema. ¿Ellos pertenecían a Cóndor Blanco o ese fue tu inicio y después ingresaste a Cóndor Blanco? Realmente te haces parte de Cóndor Blanco de tres maneras. Una es si tú naciste con padres que son miembros de la organización, te dan tu nombre nuevo, que es una ceremonia que está socialmente en los domingos, en donde te haces parte de la tribu y ya. O sea, automáticamente pues ya vas a crecer en ese espacio de entrenamiento y todo lo que significa Cóndor Blanco. La otra es hacerte productor de sus eventos, o sea, llevarles dinero obviamente, generar, atraer gente. Esa es otra manera de, bueno, ya estás adentro. Y finalmente la tercera, pues es ser partícipe como discípulo en el tema de tener un compromiso de ir a todos los eventos, tener tu nombre nuevo. En este momento que es el primer taller o el primer seminario, pues no, realmente no tenía... Yo no era parte de Cóndor Blanco. De hecho es muy interesante esta parte porque hay gente que ya es parte de la tribu, que son discípulos de décadas, que no se sientan al lado de alguien que no tiene nombre nuevo, que no es identificado por la tribu, como un método de segregación, para que sientas el rechazo y tengas esta voluntad social de querer ser aceptado por los demás. El rechazo y también ser menos. O sea, tener una jerarquía menor. Entonces el esfuerzo que implica pertenecer a ese grupo también es como que es una lucha entre adeptos para pertenecer, para estar al lado del líder, para ver quién escala más rápido dentro de la organización. O sea, es lo que suele suceder siempre. ¿Y quién es el líder o los líderes? El líder principal desde su creación es Surya Banzolar, que su nombre es Sergio Aburto. Es un chileno que empezó... No me acuerdo cómo se llamaban estos... Este grupo antes que se dedicaban a buscar ovnis en el desierto de Atacama. Están mucho en el Valle de Elquis, seguramente. Sí. Y... Él empezó con la organización, después le siguió su discípulo más longevo, que es Lexín, pero no recuerdo cuál es su nombre. Y su hija Sol, que en todos lados lo vas a encontrar como de vanita. Es un muchacho que tiene barba, ¿no? Me parece, o algo así. ¿Puede ser? ¿Surya Banzi? Sí, sí. Tienes el montaño, señor de hoy. Entonces, son varios los líderes ahora, o sea... Sí, él es el líder fundador y también, obviamente, tiene un círculo interno que lo ayuda y de alguna manera lo solapa en todo lo que hacen, que va desde ingresar dinero en efectivo de manera ilegal, trata de personas, porque los esclavizan para que hagan labores en karma yoga o en servicio, que es como llaman a la gente que cuida la reserva ecológica, y que ayuda a pagar pues la deuda que tienen para... Bueno, espera, espera. Vayamos paso por paso. Sí, no, porque eso está buenísimo, pero quiero tocar todo el tema junto. Vale. Básicamente, ¿cómo te captaron? ¿Y qué es lo que te ofrecieron? O sea, ¿cómo se presentaron ante vos? ¿Y qué es lo que supuestamente eran? ¿Seres elegidos? Pues, al principio, o sea, en las primeras etapas, y eso te puedo decir, el año uno todavía, creo que esto es algo, creo que esto es algo que se va, que se va cascadeando desde arriba hasta abajo, y es que es un tema de confianza, obviamente. Entonces, se manejan muchos círculos internos y círculos de confianza. El gurú, pues, tenía su círculo súper de confianza, que era su hija y usualmente su mano derecha, luego su círculo de líderes más allegados, y eso se replica en todas las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la familia de mi exnovio era lo mismo, tenían sus círculos de confianza, y a mí me iban dosificando la información de lo que debía saber. No creo que lo hicieran de una manera consciente, creo que estaban replicando lo que pasó con ellos también, y lo que iban haciendo es, hablaban del nombre nuevo, pero no hablaban de la mística que estaba detrás de eso. Hablaban de las caminatas sobre fuego, de los retos que tenían que pasar en la reserva, que era la montaña, lo importantísimo que era viajar a Chile, porque allá la energía era otra y era súper diferente. Y básicamente, el tema era que a medida que la relación con mi exnovio progresara, pues iba a tener que ser parte de nuestras vidas, porque ellos a eso se dedicaban. Entonces, para mí el tema de irme llevando y me guiando de la mano era en un tema de nuevas experiencias, y obviamente todos los cursos que ellos tienen son modulares para que tengas este grado de que estás progresando en algo. Y pues los primeros dos módulos siempre eran en la ciudad y ya los últimos tres módulos eran en la montaña. Entonces, como yo fui captada por liderazgo, si yo quería seguir en el tema de liderazgo, pues tenía que ir a la montaña. ¿Es un nombre de cóndor blanco o utilizan otro nombre? No, ellos ya lo hacían. Ah, eso está muy bueno. Entonces, la primera forma de captación es a través de estos cursos de coaching, digamos. Sí. Entonces, si ahí ven la beta o ven que va, es como una manera de filtrar y te ofrecen a hacer los otros módulos. Sí, claro. O cualquiera que va tiene la posibilidad de seguir haciendo los otros módulos. Tienes que pasar, o sea, tienes que pasar los primeros para pasar a los últimos, obviamente, porque si no, el shock cultural de llegar a la montaña y ver a gente tan comprometida es raro, ¿sabes? Qué jodido, ¿no? Porque el sistema es, no hay muchas organizaciones que, o sea, en general, suele suceder este diagrama, como me decís, pero entre varias organizaciones distintas, que hay mucha gente que es captada por una organización de coaching primero, hace esos cursos, termina mal, porque realmente el proceso de coerción es grande, pero como no sigue esa operatoria, siempre se repite el mismo curso, terminan siendo captados muchas veces por otro tipo de organizaciones coercitivas que viven en comunidad, o sea, como vos me lo estás contando, pero entre distintas organizaciones, no una organización que hace todo esto, y en tu caso son, es como un multiproceso que va de la ciudad a la comunidad cerrada. Sí, el funnel está súper bien construido. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!